Bueno, un nuevo episodio de Líderes, hoy con una protagonista muy destacada. Quizás nunca pensó Ana Rosa Liobet en su etapa ya de jubilada, luego de una vasta trayectoria como profesora de lengua y literatura, que iba a tener que lidiar con tantos frentes a esta altura de su vida. Uno que tiene que ver con su pasión por la escritura y su taller. Y lo otro, nada menos en un ámbito mucho más complicado, neurálgico, que es el de encontrar chicos perdidos. Justamente ella a nivel país lidera nada menos que Missing Children, con todo lo que ello implica. Claro que más allá de todas estas situaciones que la tiene muy activa, esa es algo que, hay algo que no negocia nunca, que es el tema de poder disfrutar en el día a día a sus nietos. Es así Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? Muy bien. Sí, sí, de hecho, condición primordial para abordar cualquier actividad, que el espacio de los nietos sea sagrado, porque para mí los nietos ocupan. Los hijos y los nietos como que ocupan. Yo te diría que los nietos. Los nietos especialmente. Totalmente. Claro, porque aparte la posibilidad de que uno empezara a malcriar un poco, ¿no? Ay, sí. A sus descendientes. Eso es fantástico, poder darles todos los gustos, dejarlos que salten en la cama. Del otro que se ocupen los padres. Claro, la educación corre por cuenta de los padres. Eso uno se da cuenta cuando tiene nietos. Es cierto. La enorme diferencia que hay. Ah, hay un número que es el cuatro. ¿Cuatro Anas? Sí. Porque son cuatro hermanas y un varón. ¿Cómo se llama el varón? Pablo. Bueno. ¿Cuatro hijos? Sí. ¿Varones? Cuatro hijos varones, sí. Y cuatro nietos. Y cuatro nietos. O sea que con el cuatro andamos bárbaros. Perfecto, sí. Bueno, y algo que te tiene, yo sé por mi mujer que, bueno, que te adora por otra parte, Silvina. Sí, yo también. Sí. El taller, el taller de Pedro Pico. Es algo que, las talleristas de Pedro Pico. Sí. Es algo que te, como que te ofrece un momento de distensión y de algo que vos realmente cultivaste toda la vida. El buen hablar, eso de escribir con tanta fluidez, la literatura. La verdad es que... Lo disfrutás. Lo disfruto muchísimo. Y como tantas cosas que me han pasado después de que me jubilé, apareció el tema de los talleres como algo que no sé hasta qué punto yo me lo propuse. Es decir, empezó a sumarse gente, empezó a haber un clima muy especial dentro de los grupos. Yo tengo grupos reducidos porque el espacio de mi taller no da para tener gran cantidad Pero también está bueno eso de ser más personalizado, ¿no? De no... Y es fácil. Eso ayuda mucho a que se arme realmente un grupo humano, un grupo de gente increíble que tengo en los talleres. Y se ha sumado muchísima gente, el aspecto social de los talleres, el aspecto afectivo, más allá del aspecto concreto que tiene que ver con la escritura y que uno pretende que el objetivo del taller sea mejorar la escritura, expresarse a través de la escritura. O sea, todo ese ambiente de cordialidad que hay entre los talleristas es un aspecto fundamental para poder trabajar juntos. Ahora, yo te imagino, vos sos una persona así de buenos modos, tranquila, pero con el vocabulario que hoy se utiliza, por ejemplo, en los medios televisivos, en la radio, y con muchas veces lo que también lees en los diarios, porque los diarios han perdido para mí algo que era clave que tiene que ver con los correctores, por ejemplo. Claro. ¿Te enojás mucho con eso? No. A ver. Yo creo que los hablantes tienen derecho a hablar cada uno como quiere, si bien hay reglas y uno las aplica en el momento... Yo soy correctora de textos también, entonces cuando tengo que corregir un texto, aplico la normativa y la aplico muy bien, de acuerdo a lo que está establecido, pero me parece que los hablantes tienen un cierto derecho, una cierta libertad de elegir cómo quieren hablar. A veces, no me gusta, pero me parece que hay una cuestión de respeto por la individualidad. Y en el taller muchas veces aparecen escrituras con términos que uno, por ahí, lo sorprenden. Pero bueno, pero es parte, digamos, de la literatura, ¿no? Nosotros hemos incorporado ramas como el lunfardo, que bueno, pero es parte nuestra. Sí, claro. Y tiene su lado muy atractivo, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos escribís, por ejemplo, sobre un personaje, y el personaje tiene un registro determinado, no podés hacerlo hablar con un caballero si es un pibe de una villa, por ejemplo, o un pibe del campo, o un paisano. Pero ¿y cómo te llevas, por ejemplo, con esto de chiques, con esta nueva modalidad? A mí a veces me... A ver, yo interpreto la profundidad de la situación y del tema, y estoy totalmente avalando todo eso. Lo que a veces me choca un poquito de formar un poco el vocabulario tan hermoso que de pronto tenemos, ¿no? Sí, claro, claro. Y yo personalmente no uso el lenguaje inclusivo, lo que se llama lenguaje inclusivo. O sea, estamos de acuerdo con la inclusión, pero de aquí, obviamente, hay algo que no permite ningún tipo de discusión. Primero aclaro eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con la inclusión. Creo que la inclusión pasa por las actitudes y no por... Por otros hechos, claro. Y no por el lenguaje. No creo que el lenguaje haga que alguien deje... de ser discriminador, ¿no? Creo que yo uso el lenguaje tradicional, todos abarcando tanto a mujeres como a varones. Pero, por otro lado, no me parece mal que el que quiere usar ese lenguaje lo use. Lo haga con libertad. Lo haga con libertad. No está admitido desde la normativa, pero la normativa también responde al hablante. Es decir, si el hablante lo impone, si el uso se impone, la normativa lo termina por aceptar. Es decir, siempre se critica la Real Academia. Yo creo que la Real Academia lo único que hace es recoger los usos y cuando los usos se imponen... Sí, sí. Se toma su tiempo y en un momento establece... Y en un momento lo establece como una normalidad. Y no te imagino así, en algún momento, mal hablada, digamos, entre comillas. Pero a veces cuando te enojas y eso, ¿sale esa Ana...? Sí, muy poco. Muy poco, muy poco. No, soy muy tranquila. Entonces, creo que eso hace que no tienda al uso de determinado vocabulario, aunque rodeada de varones en mi familia no es tan sencillo. Uno se acostumbra también a todo tipo de lenguaje. Vamos a ver una especie de bisagra de tu vida. Ya jubilada, te encontraste con un ámbito que de pronto era impredecible. O sea, el tema de colaborar en algo tan, tan formidable como es la faceta de poder encontrar chicos perdidos. En algún momento pensaste que ibas a llegar a... Porque hoy estás lidiando a nivel país, nada menos que un organismo como Missing Children, que no es cualquiera. O sea, se maneja a través del mundo. Sí, sí. ¿Cómo es que arrancaste con esto, Ana? ¿Cómo se te dio por esto? Me hace un poco de gracia porque, sí, todo va mucho más allá de lo que yo pretendí en su momento. Yo terminé de trabajar y quería colaborar en alguna actividad solidaria. Mi mamá fue muchos años voluntaria del Hospital Municipal. También docente y del ámbito de la lengua y de la literatura. Sí, sí. Y, bueno, siguiendo un poco ese hábito familiar de decir, bueno, hacer algo por la comunidad. Yo estaba jubilada, tenía tiempo y empecé a buscar. Siempre me fascinó el poder colaborar con la búsqueda de chicos. Porque me parece que es un tema sumamente sensible a todos nos. No, y que se ha ido desobservando con el paso del tiempo, con todas las realidades complejas de hoy, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que a nadie le pasa de lado una criatura que se perdió, un menor que hay que encontrar. Y yo humildemente la llamé a Laura Meloni, que en ese momento estaba a cargo de mí sin Renacán Bahía Blanca. Hay una referente muy fuerte en vos, o sea, que te marcó. Absolutamente. Laura Meloni fue una, primero que nada tengo que decir, fue una amiga invalorable. Entrañable. Entrañable. Este, una persona cálida, afectiva, generosa. Tengo anécdotas con Laura que la pintan de cuerpo entero. Y yo la llamé a Laura y le dije, mira, yo tengo facilidad para redactar. ¿Qué era lo que yo sabía hacer? Se cultivaba, sí, claro. Digo, a lo mejor ustedes en mi sitio, yo no la conocía, digo, ustedes por ahí necesitan a alguien que le redacte notas, correos. Fue, mi acercamiento a mi sin children fue por el lado de la escritura. El reporte de acceso fue Laura, claro. Y el tema de la escritura que tanto nos ha pasado. Y en realidad en mi sin children no hay mucho para escribir. No es justamente lo importante. Bueno, pero te fuiste insertando lo otro, digamos, ya en la estrategia de búsqueda. Claro, y Laura enseguida me dijo, bueno, pero vos manejás la computadora, vos te metés en los correos, pero si vos, eso, porque ya tenían una cantidad importante de voluntarias. Y me dijo que sí. Bueno, pero también el sentimiento que vos tenías de aquello que me dijiste una vez, sobre que cada menor que se pierde es una tragedia. Exactamente, sí. Y a partir de entender eso y de tomarlo como tal, me parece que está en el quiebre uno, ¿no? Cuando empecé a trabajar con Laura, que empezamos a trabajar en forma denodada, porque en esa época no existían las redes sociales. Que por suerte en ese sentido hoy ayudan. Ayudan mucho. Ayudan sobre todo en la velocidad y la inmediatez que tiene la red. Pero con Laura íbamos a diario a ver a las familias, porque eso es lo que tiene mi sin children en la Camba y a Blanca. Nosotros podemos, se pierde un menor, podemos ir hasta la casa del menor, contener a los padres, hablar, ese trato afectivo, esa contención de la gente, es un aspecto fundamental de nuestra actividad. Porque es buscar al menor, pero también contener a la familia, que necesita sentirse apoyada. Y a veces las instituciones, digamos, oficiales, tienen una frialdad, un manejo más burocrático. Yo creo que hay una deshumanización en todo esto. Claro. Son números, son nombres, pero no son historias. Seguramente por cuestiones obvias de la cantidad y del trabajo que se tiene en una comisaría o en una fiscalía. Sí, pero vos decís una palabra, el tema de burocracia. Claro. Me parece que por ahí también... Y en cambio nosotros vamos por el lado humano. Claro. Y ese encuentro con la gente, esa búsqueda de encontrar los puntos en que uno puede estar cerca para ayudar, a la gente le impacta mucho. Y además le impacta a través del tiempo. Porque lo que vos me decías recién de las redes sociales, es cierto, la velocidad de las redes es impresionante y colabora muchísimo con todas las otras consecuencias que ya sabemos que vienen aparejadas. Porque también las redes sociales de pronto también nos muestran temas como el tema del grooming. El tema del grooming que es gravísimo y que también está asociado a las redes sociales. Por supuesto. Hablar. Pero yo siempre recalco esta cuestión de que la red social presenta la imagen del menor perdido por un tiempo relativo. La gente, todo el mundo comparte, se multiplica y después queda en el olvido. Sí, por eso es tan importante las primeras horas, las primeras 24 o 28 horas para trabajar en la búsqueda, en la estrategia de búsqueda. Sí, sí, sí. Pero ¿sabés qué, Walter? Nosotros tenemos chicos que están perdidos desde el año 2004. Disparate. Y nosotros cada dos o tres veces los llamamos, llamamos a la familia, preguntamos cómo están, preguntamos... No hay olvido acá. No hay olvido. Hasta que el menor no aparece, Miss Inchilven sostiene la foto del menor. Que ante esa insistencia, bueno, esto me hace acordar un poquito al tema de las abuelas y las madres, ¿no? Que siguieron insistiendo y regando en el cuantos hijos y nietos han aparecido después de aquello, ¿no? De aquella terrible historia. Además, lo que significa para los padres, que después de 14 años, alguien lo llama por teléfono y les diga, la foto de tu hijo todavía está en la página de Miss Inchilven y lo seguimos buscando. Eso para el padre vale oro. Ana, me suelen molestar mucho las estigmatizaciones y una de ellas tiene que ver con que muchos de los chicos que se pierden, uno supone o piensan, creo que no es así, que provienen de hogares pobres. No es tan así. No, no, para nada. Perfecto. Hay chicos de todas las clases sociales, de todos los estamentos. Los conflictos adolescentes, que son la mayoría de los casos que nosotros manejamos, se dan en cualquier familia, de cualquier nivel sociocultural. Absolutamente aleatorio. Es probable que a lo mejor haya una mayor cantidad de chicos. Sí, sí, pero no es, digamos, un gran porcentaje. No, 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 para nada. No es exclusivo de una clase. Hablábamos un poco de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. Sí. Bueno, hay alguien que te quería hacer una pregunta. Y a ver qué le contestás. A ver. Hola, madre. ¿Cómo andás? Espero que estés pasando bien en esa entrevista. Me pidieron que te haga una pregunta. Y pensé que ya, como te habían preguntado seguramente mucho de Mids and Children y de los cuentos que escribís y de tu labor docente, se me ocurrió que podías contar, y de paso te lo pregunto porque nunca te lo pregunté, ¿cuál es el peor trabajo que tuviste? ¿Alguna experiencia así de la parte mala que tuviste que atravesar para llegar al terrible éxito en el que estás ahora? Bueno, Andrés Farías. ¡Qué sorpreso! Él tiene una labor muy interesante, está en Uruguay. Está en Uruguay, vive en Montevideo. Pero contame lo que hace, porque me encantaría hacer lo que hace él, ya te lo digo. Ah, sí, bueno, él estudió letras, después estudió chef. Pero nada que ver con lo que está haciendo ahora. Pero finalmente terminó siguiendo con su vocación que es la historieta. ¡Qué bueno! Entonces Andrés se dedica en Montevideo, da talleres de historieta, trabaja en una escuela también dando talleres de historieta, tiene libros publicados, publica en revistas. Es el más chico de los cuatro. Es el más chico de los cuatro. Bueno, y es el que te puso contra la pared, porque la verdad que esa pregunta no se me hubiera ocurrido. A mí tampoco, y ahora estoy tratando de pensar... A ver, algo tenés que tener como para decir sobre eso. Trabajo que no me haya gustado, yo creo que nunca. ¡Qué bueno! Nunca. O sea que sos una privilegiada. Soy una privilegiada, porque el primer trabajo que tuve, que fue administrativo en una junta de enseñanza media, ese trabajo me encantó también. ¿Qué sé yo? Yo creo que a veces uno se engancha con la actividad y eso es suficiente. Está bueno seguir ciertas vocaciones, ¿no? Uno me parece que entiende a eso. Pero sabemos que muy poca gente la puede cristalizar en realidad. Claro. Igual, mi trabajo docente me encantó. Volvería a elegir la docencia, pero también tiene sus cuestiones difíciles. He tenido dificultades también dentro de la docencia, pero... Si empezamos a incursionar sobre ese tema y sobre la realidad de la educación, podríamos estar en un programa entero, hablando básicamente de eso, ¿no? Sí, sí. Pero hay algo que hoy te subleva o te fastidia sobre... Porque yo digo, muchas de las situaciones que estamos contemplando como país a nivel de crisis y demás, de debates, de grietas, de tantas cosas, tienen que ver mucho con que la educación ha sido, no sé si destruida, pero sí vituperada en todos estos últimos años, ¿no? Sí, sí. Alguien me dijo, no hace mucho, dice, antes la maestra era como parte de la familia, lo que decía la maestra era sagrado. Hoy se le crea al chico en vez de a la maestra. Sí. Yo creo que son los dos extremos, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? También, pero bueno, me parece que nos hemos... Nos hemos desbandado de un extremo al otro. Y yo creo que ni tanto la maestra es intachable, ni se puede estar focalizando en lo que dice el chico, ¿no? El alumno. Ese equilibrio debería existir, ¿no? Lo que nos está pasando, Ana, me parece, es que... También esto lo charlaban hace mucho. El tema de si el docente solamente tiene que enseñar y no también inmiscuirse en lo que tiene que ver con educar. Yo creo que las dos cosas. ¿Sabes por qué? Por el compromiso que, lamentablemente, debe ser ineludible en el tema de que hoy la familia se ha ido disgregando en muchos aspectos y el chico empieza a estar incontenido y necesita también una bajada de línea en lo educacional. No sé qué opinas de eso, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero bueno. No, 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 es que sí, que es así, siempre lo he entendido así. Uno, por ahí es mucho más importante los valores que uno transmite que la información o la formación que uno pretende en los chicos en un área específica. Yo creo que todos nos acordamos de esos profesores que fueron ejemplares como seres humanos. Entonces, me parece que es labor del docente estar ahí con todos sus valores siendo ejemplo de lo que considera que es correcto. Más allá de todas las cuestiones específicas del área en que se está desenvolviendo. Yo puedo enseñar a leer y a escribir, pero tengo que enseñar junto con eso muchos otros valores que están implícitos en el trabajo del aula. Hablame de tu mamá, porque me parece que por ese lado viene la idea de tu profesión, de tu vocación, ¿no? Sí, bueno, uno siempre piensa que la madre es única, ¿no? Y mi mamá era una persona excepcional, maravillosa. ¿Cómo se llamaba? María Elvisa, María Elvisa Monés Ruiz. Bueno. Ahí está, ahí está con todos sus nietos, mi mamá y mi papá. ¿Y tu papá era juez? Y mi papá era juez de cámara y fue un matrimonio extraordinario. Fíjate en todo lo que vinieron después. Son 19 nietos que tuvieron. Y la verdad es que me parece que, tal vez no sea yo quien lo tenga que decir, pero creo que fueron ejemplos de vida los dos, ¿no? Mi mamá con su... Bonomía. Sí, y sobre todo, bueno, su espíritu de sacrificio, su trabajo comprometido con la docencia, con la solidaridad. Y mi papá que fue un juez honesto, que no es poco. Vos me hablás de dos palabras, dijiste, honestidad y compromiso. Sí. Yo creo que cultivando esas dos situaciones, qué mejor estaríamos, ¿no? En todos los niveles, ¿no? El resultado suele ser bueno, ¿no? Bueno, para cerrar, Ana. Sí. Bueno, algo que quiero dejar claro el tema de lo que tiene que ver con misilchidre. Los chicos suelen tomar ciertas cuestiones de desaparición o de perderse, o porque no están contenidos en su familia, porque los tratos que reciben de sus progenitores no son los mejores. Pero también hay casos muy extremos como la venta de órganos y tantas otras cosas que de pronto pueden llegar a someter a una criatura, ¿no? Hay muchas situaciones que envuelven a los chicos que los rodean. Eso de la venta de órganos es un mito. Bueno, está bueno que lo aclares. Lo aclaro porque lo ha reiterado Lidia Grichner en muchos momentos, que es la expresidenta en este momento. No, en realidad es esa historia de la combi blanca y de que se llevan los chicos y que venden los... La verdad es que en la experiencia nuestra es absolutamente... Eso no se ha tenido... Incluso son pocos los casos de secuestros o de desapariciones por un extraño. En el porcentaje de chicos perdidos, de Missing Children, es muy mínimo. Y tenemos un porcentaje altísimo de chicos que se encuentran, porque es realmente muy alto. Exactísimo, entre el 90 y el 95% de los casos los chicos aparecen, porque claro, la suma hace que en la cantidad de chicos que se pierden hay muchos que se van por dos o tres días, se quedan en la casa de un amigo, se los busca, se hace la denuncia. Esos son los casos menos neurálgicos, digamos. Y hay un porcentaje lamentable de fallecidos, de los cuales uno... Ana, en Aaron, uno de los chicos que... Vamos a hablar de algo grato, de alguien que se encontró y que fue una linda historia. Podemos resumir todo esto. Contame un poquito la historia de Aaron. Aaron era un chiquito de tres años que vivía con su mamá en Carmen de Patagones. Este fue uno de los primeros casos que trabajamos con Laura Meloni. Y Aaron, el papá se lo llevó. Es un caso muy común, el secuestro parental. Hay una ley, que es la ley de impedimiento de contacto, que condena a cualquier padre que sustrae a uno de sus hijos y se lo lleva sin que la madre pueda tener... La madre o el padre, ¿no? Sí, sí. Pueda tener contacto con el menor. Bueno, desapareció y estuvo tres años desaparecido. Y lo buscamos muchísimo, difundimos muchísimo. Papá era boliviano y se había ido hacia el norte. Empezamos a difundir en Salta, en la zona del norte del país, las fotos. Y un día nos llama una parienta del papá diciendo que Aaron estaba en General Güemes. Bueno, nosotros nunca investigamos, pero estábamos tan preocupadas con este chiquito. Para qué regalo, ¿no? Tres años tenía. Qué regalo ese día, ¿no? De integrarse... Sí, igual faltaba toda la parte de... La mujer no quiso que dijéramos que ella nos había avisado. Pero dio el gran dato. Dio el dato. Y ahí nos comunicamos con la comisaría de General Güemes. Hicimos todo un trabajo de que la comisaría constatara que realmente estaba el menor ahí. La mamá viajó, la policía la acompañó hasta la casa y rescató al menor. Y fue uno de los pocos casos... Bueno, primero aclaro que el menor, que tenía tres años cuando fue sustraído, y cinco cuando apareció, cinco y pico, reconoció a su mamá en forma inmediata. Y fue, creo que el único caso en que la mamá quiso venir a Vallablanca a conocerla a Laura. Muy bueno. Así que lo... Vivieron a Vallablanca. Fue una emoción tremenda haber encontrado ese menor. Esas gratitudes que a uno lo movilizan y que también ayudan para seguir, ¿no? Porque no es poca cosa. Sí. Y la carga emocional muy grande con todo esto. Sí, sí. Que hay que tenerla. Después hubo otro caso que es muy... También muy serio. Una menor que se llamaba Juliana, que se fue a los 14 años de su casa. Y estuvo cinco años perdida. Perdida cinco, es decir, que no había forma de encontrarla. Y recuerdo especialmente ese caso porque estábamos permanentemente yendo a ver a la mamá, a intercambiar información, a ver qué noticias había. Y estábamos yendo en el auto hacia Ingeniero White con Laura y llama por teléfono un muchachito que dice que él la conoce, que ella no da datos sobre dónde está porque piensa que la familia no la busca. Y entonces Laura le dice, no, no, pero mirá, que se fije en la página, que está la foto, que desde hace cuatro o cinco años que la estamos buscando, que nunca los papás dejaron de buscarla, que tenga la tranquilidad de que los papás la quieren encontrar y decirle que se comunique con nosotros. Cortamos y suena el teléfono. Laura manejaba, yo le digo, toma Laura, atendé. Y Laura me dice, no. Me emociona contarlo. Esto disfrútalo vos. Claro, me dice, hacelo vos. Atendé la voz. Y era Juliana que después de cinco años comunicaba con nosotros para decirnos que bueno, que sí, que estaba en tal lugar, tenía un bebé, estaba en pareja y que quería volver a ver a su familia. Ese acto de, o sea, se unen muchas cosas ahí porque fue la alegría después de tanto tiempo de reencontrar a Juliana y la actitud de Laura, que la muestra cómo era ella, ¿no? De cederme a mí ese placer de poder... Sí, sí, que es inconmensurable porque es algo fantástico. De poder, de la emoción de escuchar la voz de esa chiquita que hacía tanto tiempo que estábamos buscando. Bueno, Ana, todo dicho. Todo dicho. Gracias por, simplemente tengo que decir, gracias por liderar este semejante compromiso. Te agradezco muchísimo, Walter, porque bueno, todos ustedes, los medios, siempre están apoyándonos. Lo menos que podemos hacer, sinceramente. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, los esperamos en el próximo evento de líderes. Gracias.